En temas migratorios, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela confirma que sí se están cumpliendo con la normativa de solicitar pasaporte y cédula vigente a los venezolanos que deseen ingresar o salir del país. La presidenta de ALAP, Marisela de Loaiza, aseguró que cualquier pasajero que no tenga su documentación no podrá abordar el avión y cualquier aerolínea que incumpla la normativa del INAC recibirá una multa. Loaiza espera que este año aumente las frecuencias de vuelos hacia otros países con los que continúan las operaciones debido a que han bajado de 181 a 92 los vuelos semanales desde Venezuela hacia otros países.